Te metí un golazo de fuera del área jajaja No me importa nena, yo te empaté y casi te remonto No es nada chévere perder mi primer partido y siendo anfitriona Tardo en llegar el gol, pero me lucí con un sombrerito jajaja Pudo ser una goleada de muchos travesaños Vaya partido desafortunado, no sumé nada en mi primer partido Dominé el juego más que vos, pero no metí ni un gol No pechata, aquí la cosa es meter goles para ganar Prácticamente me regalaste los dos goles Por lo menos conseguí empatar por un momento Aunque solo fue un gol, fue un golazo jajaja Nena con tremendo ataque tuyo tuve suerte de que solo fuera un gol La pegué malísimo de nuevo, sumo una derrota más Con esto ya nadie me fregará la clasificación jajaja Se pudrió todo, un triunfo era lo único que me servía Bueno nena ese punto es más que suficiente para mí Hoy te dejé empatar, pero en el hexagonal no tendrás suerte No te tengo miedo, en la próxima yo seré quien te gane Ya estamos eliminadas ambas, pero me voy con el triunfo del honor Fue un mal torneo para mí, pero menos mal esto termina hoy Que goleada hice hoy, llora pues ahora mija Vaya, no aguanté ni un partido sin que me humillen Donde quiera que vaya, siempre soy la mejor jajaja Pucha la wea, apenitas anoté un gol Me lleva la yeta, sí que ando de malas en este torneo Para mí está todo acá, hoy deute ganando jajaja Cada que te veo ya sé que fija pierdo Lo sé, es que no hay nadie más fuerte que o jajaja Me puede ir mal, pero siempre me irá mejor que a vos ¿Acaso es imposible que sume siquiera un punto? Qué chimba hermana, hoy sí que te di palo Mija me diste tremendo baile hoy y me humillaste Que vergüenza, me voy del torneo con una docena de goles en contra Le eché pichón, pero solo desconté un gol Tú no ibas a impedir que consiga mi tercer triunfo del torneo jajaja Con un remate bárbaro metí gol y gané Llora pues ahora No po weona, te quedaste con el último cupo del hexagonal No sé qué me pasa, a lo mucho metí un gol Acéptalo, aquí no eres mejor que yo Y lo demostré hoy Ya con esto, doy un gran paso para irme al mundial Esto no se volverá a repetir, te lo digo de una vez mija Por más que ataque, no te generé ningún peligro Dices jugar bien, pero antes mí no eres nadie Apenas con un gol, pero fue lo justo para quedarme con los puntos No pechatita, ya me pongo en desventaja perdiendo hoy Una victoria más, cada vez estoy cerca de ser campeona Este resultado es malísimo, sigo sin ganar puntos Vaya partido, perder así no estaba en mis planes Nena sos de madera, o por qué te dejaste ganar así No sé qué pasó, justo hoy jugué re mal Te dominé de principio a fin, agradece que solo fueron tres goles No sé hermanita, para perder así hoy, creo que estoy resalada Sabía que no todo podía ser malo para mí en el hexagonal jajaja Este partido era clave si quería ser la campeona Veremos qué pasa ahora No inventes nena, ahora bajaré en la tabla Kikiyombo Jajaja me empataste la vez pasada, pero hoy recibiste tu merecido Pudo ser mi primer triunfo, pero ni eso fui capaz de mantener Ni queriendo iba a permitir que vos me ganes Con este empate, ya no hay modo de soñar con ser la campeona Yo no desprecio este punto, ahora ya me aseguré ir al mundial Sabía ya que esta vaina terminaría mal para mí Con los puntos que tengo ahora, prácticamente soy la campeona jajaja Como no me pudiste ganar, yo me quedo como subcampeona jajaja Ya no soy la misma berraca que fui en un principio del torneo Con este punto aseguré mi pase al mundial, para mí está buenísimo A mí me da igual, en la tabla no cambió nada para nosotras En el hexagonal me las baila todas, salí invicta y campeona jajaja Quedé última y fuera del mundial, no pe, me fue re mal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!